Música Eso agüe el culiao, como que llego, ... ... y hizo todo ese video de culiao y ahora vamos a hacer un culiao que le gustaba ... que le tocaran en el largo El hermano termina en el largo, pero terosexualmente hermano Esa era la idea del video, ¿cachai? que huea? Hermano, claro Este buen en el centro de la ciudad Cuidado wey, esa wey pasó el otro día culiao Que pan concha tu madre Botella de vino wey, yo no tengo nada de ver con esa wey Pero culiao Ah wey no vengais con wey Que perro wey Lo mea bolai Oye que guapo wey Nada equivocado wey No